¡Fragnila, ferviente! ¡Fragnila, ferviente! ¡Arrepiéntete! ¡Fragnila, ferviente! ¡Fragnila, ferviente! ¡Fragnila, ferviente! ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! ¡Qué se me supone! ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! ¡Muere! ¡Mucha maña! ¡Díame! ¡Arrepiéntete! ¡Bestialfa! ¡Díame, rey! ¡Hasta nunca, escroto inútil! ¡Conocías a ese guerrero! ¡Hazme un favor, hermano! ¡Si ves más guerreros, berserker, fantasmagóricos, trátalos de igual manera! ¡Los Nueve Reinos te lo agradecerán! ¡Mimir, que te hicieron estos guerreros para que estés así! ¡Veo demasiado enfadado! ¡No es momento de reabrir viejas heridas, si a ti te da igual! ¡Muy bien! Ahora, desfile el despiadado! ¡Con el rey Raul! ¡Gracias! 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 ¡Cierra, falso dios! ¡Cállate a usted! ¡Gracias! ¡A la calma! ¿Estás bien, hermano? ¡Cállate a mí! ¡Cierra, falso dios! ¡Deberías escapar! ¡A la calma! ¡A la calma! ¡A la calma! ¡Tienes que ir! ¡Cállate a ti! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Cuidado detrás de ti! ¡A la calma! ¡A la calma! ¡Cuéntame más sobre ese rey! ¡A la calma! ¡A la calma! ¡Cuidado detrás de ti! ¡A la calma! ¡A la calma! ¡A la calma! ¡El Dinga Gruppi! ¡Otro golpe está bien, hermano! ¡Dow the hole! ¡El Dinga Binky! ¡El Dinga Blaster! ¡El Dinga es lao! ¡Dow the hole! ¡El Dinga Gruppi! ¡El Dinga! ¡El Dinga Gruppi! ¡El Dinga Gruppi! ¡El Dinga Gruppi! ¡El Ningabiqui! ¡Maldita alfa! ¡Claudamón! ¡El Ningabeyu! ¡El Ningabeyu! ¡Qué valor! Invocar a Leira después de lo que hicieron. ¿Leira? No he oído hablar de eso. Era un reino pacífico lleno de artistas y poetas. Pero cayó en la ruina hace mucho. Y esos Berserker tuvieron la culpa. Ellos y su maldito Rey Rolf. No te imaginas cómo me arde la poca sangre que me queda. Entiendo que era tu hogar. Vamos a celebrar esta victoria y a continuar. No tienes por qué cargar con todo esto tú solo, ¿sabes? Bueno, tú ya estás cargando con la parte dura y el trabajo de todo esto. Déjame a mí la emocional. ¡A la izquierda, Kratos! ¡A la izquierda, Kratos! C No tienes por qué recabes. ¡A la izquierda, Kratos! ¡Vamos! 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 ¡Piquela tus pasos! ¡Vamos! 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 ¡Los enemigos de Leida! ¡Alza! ¡Me partire en todos los huevos! ¡Vaya golpe! ¿Estás bien, hermano? ¡Alza! ¡Es hora de morir! ¡Reviento! ¡Te partire en todos los huevos! ¡Ausa! ¡Es hora de morir! ¡Te rompo los huevos! ¡Muerda a los enemigos de Leida! ¡Es hora de morir! ¡Es hora de morir! ¡Te partire en todos los huevos! ¡Te rompo los huevos! ¡Buena noche! ¡Venga! ¡Venga! ¡Prueba otra vez! ¡Para todos! ¡Eso reino, Leida, es donde vivías, ¿verdad? Antes de que me juntara con los Aesir, sí. Otro de mis grandes fracasos. ¿Esperas que al capturarlos encuentres la paz? Solo quiero mandar a esos malditos monstruos a Hel donde deberían estar. No lo llamaría encontrar la paz, pero me sentiré mejor en cuanto acabemos. ¡Lal y la impasiva! ¡Auka, el Rey Rol! ¡Volverá a atarte! ¡Auka! ¡Jefe! ¡Pida de tiempo! ¡Auka! 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 ¡No quieres nada! ¡Auka! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No eres nada! ¡Eres como la cifra! Es el rey del que hablabas. No es un rey de verdad. Simplemente se llamó así porque mató al rey que estaba antes. ¿A quién tú conocías? Aldis. Un buen hombre. Honorable. Confiaba en el usurpador. ¿En Rolf? No. Aldis confiaba en mí. Y como soy tonto, yo confiaba en Holfer. Y ahora buscas venganza. Un camino peligroso. Mira quién habla. Yo soy una eminencia en el tema. Y harías bien en escucharme. ¡No! 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 ¡Lis! ¡Ponte en guardia! ¡Me cansaré de ti! ¡Estás ardiendo, Kratos! ¡Se pasará! ¡Atención, Pa! ¡Los, Kratos! ¡Los, Kratos! ¡Muy con esta, Kratos! ¡Listo! ¡Lo piso! ¡Detrás de ti, cuidado! ¡Listo! ¡Listo! ¡Venga arriba! ¡Y sabés! ¡Listo! 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 ¡Este alma! ¡Este alma! ¡Beggy! ¡Este hallo! ¡No! ¡Valve! ¡Golfi! ¡Valve! ¡Vaya, Golfi! ¿Estás bien, hermano? ¡Este alfa! ¡Valve! ¡Valve! ¡Inquierda! ¡Valcazar a esos Derserker! Me acuerdo de la búsqueda de las Valkirias hace dos inviernos. Sí, puedo ver el parecido. Pero hay una diferencia. Tú no odiabas así a las Valkirias. Hermano, veo por dónde vas, pero no sabes ni la mitad de la historia. Sé lo que se siente cuando te crees agraviado y lo que pasa al conseguir venganza. No quiero que te lleves una decepción. Eh... Eh... Sé que le laudan. ¡Tu muerte honrará a mi rey! ¡Veifurente! ¡Dime Dios! ¡Fue golpe, hermano! ¡Preguntos! ¡Toda por el rey! ¡Ven! ¡Ven! ¡Fue golpe, hermano! ¡Aplaste de él! ¡Qué estúpido! ¡Detrás de su cuidado! ¡Velgurei! ¡Flanco izquierdo! ¡No te consengan! ¡Luminator! ¡Flanco! ¡Flanco izquierdo! ¡Flanco izquierdo, el plan de la izquierda! ¡Flanco izquierdo! ¡Flanco izquierdo! ¡Por arriba, brazo! ¡Eita! ¡Eita! ¡El Spook, hermano! Úsalo, ¿eh? ¡Ese herrero era el último, ¿no? Solo queda el rey. Sí. Y si creías que los Berserker eran oponentes fuertes... Bueno, he estado pensando en lo que dijiste, hermano. Es hora de pasar página. Atravesar el alma de un hombre muerto con su espada va a cambiar el pasado. Me alegra oírte decir eso, pero he decidido enfrentarme a él. ¿Qué? ¿Después de tu sermón sobre la venganza y el odio? No podemos dejar que un espíritu marino vague por Midgar. Pero tenía que saber que querías hacerlo por buenos motivos. Aprecio mucho tu opinión, hermano. ¡Escapdum! ¡El mío! ¡No puedes tenerlo! ¡Gracias! ¡Que vontade de tu sermón sobre la venganza y lograr risisti! ¡T ¡Gracias! 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 ¿Esa la he sentido? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hastle alfa! ¡Incrírate! ¡Gracias! 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 ¡Fragén lealtad! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, hermano. Todavía no sé si esto ha sido venganza o justicia. Una no está tan lejos de la otra. ¿Y qué planeas hacer con Scofnum ahora? Pues... usarla. No. No entiendes todo lo que significa esa espada, por no hablar de las almas de los Berserker. La usaré para ir bien. Eso no borrará su pasado. No. Pero todavía puede escribir su futuro. Las generaciones venideras compararán sus buenas acciones con las malas y decidirán ellos mismos. Has hecho muchos progresos desde que te conocí. Porque he tenido un buen consejero, hermano.